Hola mi sueño siempre ha sido ser YouTube Pork cuando estaba en TikTok me tiraron tanto hate, subía cosas de Gacha y Roblox, y de Sinsata en la app. Pork me dio mucha inseguridad y entonces dije y si porque no me hago un canal en YouTube y da me puse pausoto Kitty 9 ya y. Cuando subí un video porque llego a los 50 estaba re feliz y subí un video y me dijeron esto. Y eso me causó tanta inseguridad y ayer tenía 60 estaba feliz y hoy me di cuenta que tenía 58 y me puse triste por lo que me está pasando.